Hola amiguitas lectoras, bienvenidos a otro video de Diario de la Nardilla. Yo soy Andrea Gurí y el día de hoy les voy a hablar acerca de un libro bien bellísimo que terminé de leer en su pasado. Este es La ladrona de libros de Marcos Susana. La ladrona de libros trata acerca de la historia de Inés en Mémica, una chica que, debido a las circunstancias en las que le tocó vivir, o sea, durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, su madre la lleva con una familia acogida, que son Rosa y Hans, como hermana. Esta historia nos narra desde el punto de vista de la muerte. Esto se me hizo algo súper cool, porque de verdad le da un toque muy mágico a toda la historia. De verdad que está muy chido lo que hace la narradora en este caso. Es muy curioso cómo, pese a la diferencia de personalidades de ambos padres de acogida de Lise, y se complementan muy bien, y Lise les logra agarrar un gran aprecio a ambos. Entonces, esta historia se desarrolla en Himetras, el barrio donde ella vive, donde conoce a sus amigos. Bueno, principalmente a Rod, es como el amigo. Hay muchas cosas que yo primero decía, ¿y esto para qué nos lo cuentan? Sentía que había muchas cosas como de relleno, pero es que en sí, la historia es la vida de Lise, te cuenta todo. Yo quedé muy, muy enamorada de este libro cuando lo terminé de leer, y sí pensé, ¿por qué no lo leí antes? Muchas personas me lo habían recomendado, pero nunca había dedicado realmente tiempo, hasta que fue elegido para la lectura del mes de la lectura conjunta colonizada en Nadia, de Nadia coleccionista de historias. Y dije, bueno, lo tengo ahí, era de mi hermana. Bueno, eres de mi hermana. Así que de todas formas decidí leerlo. O sea, sí lo había intentado leer antes, pero ya hay como la página 40, I promise. De hecho, se me perdió por dos años mi credencial, porque la había usado separando mi credencial de la escuela. Y así. Pero me arrepiento de no haberlo leído antes. Es un libro muy hermoso que resalta la importancia de las palabras. De verdad, se siente muy bonito leerlo. Es, o sea, es una delicia. ¿Sientes como los peoros agarman fuerza? O sea, a cada una les da un significado. El narrador destaca cómo cada palabra se desliza. Y además, cómo los libros, las palabras, juegan un papel fundamental en la vida de Alice. Por eso es que se resalta aún más cuán poderosos pueden ser. También, cuando te habla de Hitler, del nazismo y todo eso, se habla acerca de esta importancia. Y acerca de eso de todos los tres de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo, creo que lo voy a expresar muy bien la atmósfera que se vivía en esa época para los alemanes. Entonces, cómo era ser un alemán que no estaba de acuerdo con el nazismo de esa época. Y la presión que se sentía. En algún punto de la historia, la familia Coberman llega a esconder a un judío. Y también nos habla de la historia de este chico, del Max. Y resulta bastante impresionante la forma en que transmite lo que vivió Max por el simple hecho de ser judío. Y que, la verdad, no le fue tan mal como a muchas otras personas. Al final, el hijo sí tiene esa sensación de, wow, tantas cosas que pasaron. Más porque les digo que la muerte narra todo. Y de hecho, hay un mundo que dice así, ¿cómo la muerte sabe todo de la vida de esta chica? Pero al final, se aclara todo esto. Es su final, wow, wow. Eso sí que es otra onda. Yo no me lo esperaba. La verdad que no me hice la película, la quiero ver. Pero yo no me lo esperaba y quedé muy impactada. De pronto estaba llorando y yo no sabía por qué lloraba. Y había cosas que me hacían llorar en diferentes partes del libro. Y con el final se fue como, no, no me hagan esto. No sabía qué hacer con mi vida. De verdad, quedé como, es en serio. Todo es como muy impresionante. Pero si quieren una historia que tenga de todo, de todo, o les gustan los temas sobre la Segunda Guerra Mundial, de verdad, les recomiendo mucho la zona de libros de Marcos Yossack. No soy muy buena para darle calificaciones a los libros porque todos me parecen fantásticos. Pero si vamos a empezar, porque esta sería la primera vez que le pongo calificación al libro, creo que le pondría 5 arreglitos de 5. Porque guau, 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 guau. De verdad. Guau, 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 guau. Quería hacer esta reseña así breve. La verdad, tiene tiempo que no grabo video por todo esto de la universidad, por eso ahora es otro fondo. Porque, pues, ahora estoy aquí y aún voy a buscar como un lugar donde grabar video. Si quieren ver más reseñas sobre libros bonitos, de diversos temas, de divulgación científica, no olviden suscribirse, por favor, aquí abajito, me ayudarían muchísimo. Darle a like y activar la campanita de la clasificaciones para que les avise cuando subo otra reseña. Si ustedes ya le han leído este libro, déjenme en los comentarios qué les pareció, les gustó, no les gustó. Yo lo amé, de verdad, lo amé con todo que sé. Lo volvería a leer. Si no lo han leído, ¿por qué no lo han leído? Tal vez sí fueron como yo y no lo leyeron solo porque decían, ay no. Tal vez no me gustó tanto. Así que, eso sería todo. Siganme en mis redes sociales, las estaré dejando al final del video. Hasta la próxima. Arillacuri se despide. 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 Gracias.